¡Gracias! 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 Chito McAle Chito McAle Chito McAle Chito McAle Bueno, ¿dónde está la gente de Guayama? Ya es mi son de ambulante Vamos a ver si esta gente está activa, de verdad Dice... Igual Callao y todos gritan 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 Tengo recursos para pararlo, pero no puede, siempre tratan de invitarlo Será difícil que nos puedan igualar Date de vuelta que somos originales, llega la noche y sigo hacia adelante Ando bien seguro porque soy el deambulante Y te pregunta, ¿por qué yo te canto a ti? Por más que hablen de mi sumisión no lograrán Se confiaron los pequeños porque hablé de mi humildad Por más que hablen de mi sumisión no lograrán Se confiaron los pequeños porque hablé de mi humildad Llegan los deambulantes y a mi gente le quiero cantar Ese reto aquello es que le muestro carácter Pero que son personas confundir la humildad Y de rodillas, ¿vienes a pedirme un break? Pues te equivocas, no lo basaste en el estilo lento Que a tu corillo impresionado Es lamentable que tú seas un fracasado Que comes poco, te pica el coco Porque tú sabes que los deambulantes son los que te vuelven loco, loco Este es mi tiempo, voy a comenzar y es que yo soy la championa, hey Este es mi tiempo, voy a comenzar y es que yo soy la championa, hey Ha sonado mi voz, símbolo de autoridad, hey Tienes en el marco, chico en el primer lugar Este es mi tiempo, voy a comenzar y es que yo soy la championa, hey Me pidieron que cantara y aquí ya llegué Descubriendo ese año ya salió, guay, siguen muchos preguntan A quien siempre le he tirado, no he tenido que pelear con mis palabras Le hago daño a la que siente mi presencia y con eso la lastimo A la que le leo el futuro, sabes que yo he escogido y soy La moda es ok, el que siempre está en la casa, recuerda que dominio siempre lo digo melaza No hay competencia, mucho menos superación, el estilo original, porque lo he traído yo Para que bailes, para que brinques, digo que soy la mejor Te pongo a bailar mi style style, yo soy la championa, nadie me destrona Guayama Cerraste la boca y no lo puedes creer, te enteraste que Barbosa que ha llegado otra vez Te lo digo que conmigo no va a poder y si tú tratas de irme estar no me podrán detener Ay como es que dicen, como es que son ellos comentan que Barbosa es champión Como dicen, como es que son ellos comentan que Barbosa es champión Como ves otra vez a cantar, pa' que la guerra comience a menear Barbosa, implante reggae